Mi corazón es un cazador Adicto al calor de tu piel, al sabor de tu amor Tus labios son mi cruel obsesión La sed y el hambre de la seducción Dominan en mi ser La sombra que ves no es una ilusión Te busco y te alcanzo, me pierdo tu llanto Te quiero en mis brazos, sentíte temblando Te busco y te alcanzo, me estás escapando Sentiré mi vida, soy flecha perdida Te busco y te alcanzo ¿A dónde vas? Yo te voy a atrapar Te escondes de mí, pero al fin no te vas a salvar Será tu dolor Será tu dolor Como un animal Haces agua a mi boca Y quiero devorar Tu cuerpo acariciar Te quiero tener Amar Sin piedad Te busco y te alcanzo, me pierdo tu llanto Te quiero en mis brazos, sentíte temblando Te busco y te alcanzo, me estás escapando Sentiré mi vida, soy flecha perdida Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo, me pierdo tu llanto Oh, porque siempre huyes de mí La trampa mortal Es querer lo que no es para ti Es un desastre total Porque el ser humano Porque el ser humano es así Me están envenenando tus fantasías Se siguen provocando de noche y día Me estás atormentando como una espina Oh, te busco y te alcanzo Me pierdo tu llanto Te quiero en mis brazos, sentíte temblando Te busco y te alcanzo, me estás escapando Sin ti en mi vida, soy flecha perdida Te busco y te alcanzo 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 Sin ti en mi vida, soy flecha perdida Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Gracias por ver el video